Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé, hoy de mi alma estarás despedido No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alejado, donde yo a tu recuerdo caeré Chava, 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 qué gusto de verte mi amor ¿Te acuerdas de mí? No, no, hombre Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resejó Arrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido negado, donde yo a tu recuerdo ahogaré No volveré, no volveré, hasta ver que mi llanto ha formado No volveré, no volveré, hasta ver que mi llanto ha formado